Te coronaron Con las estrellas Tu ya es la luna Madre del sol Rojitos negros Y te es morena Correntinita Madre de Dios Azul el mar Un poco como tu río Blanca mantilla Reñando ti Reina y señora Por cuatro siglos Sos pura y limpia María de ti Clarita de Noguel Maritos de Timbón Celci de los Abad El viejo Zaguarón Vos sos tierra sin mal Estás llena de Dios Mira a nuestra espantada Cura nuestro dolor Mostranos a Jesús Danos tu bendición Como los indios En otros tiempos Necesitamos Saber que están Curando el alma De nuestro pueblo Que se desangra En su identidad En tu silencio Y entre tus manos Cabe la pena Del Boyajú Vivimos todos tus invitados Quédate cerca Quédate cerca De nuestra cruz Parita de Noguel Manitos de Timbón Celci de los Abad El viejo Zaguarón Vos sos tierra sin mal Estás llena de Dios Mirar nuestra planta Curar nuestro dolor Mostranos a Jesús Danos tu bendición ¿Quién estás llena de Dios? Mirar nuestra planta Curar nuestro dolor Mostranos a Jesús Danos tu bendición Mundo Calrera Mundo S birthright